Hola, ¿qué tal? Hola, soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para JugandoenLinux.com. Hoy tenemos una sorpresa, como podéis ver, pues se trata de un juego muy especial que se llama The Eternal Castle. The Eternal Castle es un juego que imita la estética de aquellos juegos de hace bastantes años, ya muchos años, de mediados, finales de los años 80, en los que teníamos que jugar con unas calidades gráficas muy bajas, con unas paletas de colores muy reducidas. En este caso, es una paleta de dos bits, una paleta de cuatro colores únicamente. Y eran las limitaciones de aquella época. Porque en aquella época, bueno, pues aumentar la paleta de colores y el número de colores en pantalla, pues implicaba que perdiéramos, por ejemplo, pues velocidad. Vale, yo recuerdo, pues muchos juegos de aquella época, que bueno, pues al final no tenían más remedio que jugar en modo CGA, que era así como se llamaba, en vez de utilizar, pues otros modos, como eran el modo EGA de 16 colores o el modo VGA de 256, que ya era un auténtico, un auténtico flipe. Pero bueno, a lo que vamos. El juego trata de imitar esa estética, como podéis observar, y bueno, pues es muy, muy, muy par con detalles, ¿vale? Ya lo veréis. Pero bueno, tiene su encanto y me ha llamado mucho la atención desde un principio. Yo ya he estado jugando 10 minutitos antes para ver que todo iba bien, como suelo hacer, pero vamos a empezar una nueva partida y bueno, pues en vez de continuar o cargar la partida, vamos a hacer una nueva y vamos, por ejemplo, pues a borrar este mismo slot, ¿vale? Empieza, pues como podéis ver, con un texto larguísimo, que sinceramente es bastante difícil de leer, cuesta bastante, pero bueno, pues parece que estamos en un futuro apocalíptico y llegamos en una especie de nave espacial desde el espacio a la Tierra y tenemos que conseguir ciertas cosas. No he podido averiguar mucho más de qué va la historia porque como ya os digo, he jugado muy, muy poco tiempo, ¿vale? Y además, bueno, pues este, esta, estas letras, este texto, pues no sé, cuesta bastante leerlo. O sea, ya el juego está en inglés, así pues incluso es más difícil, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Yo creo que lo mejor, la mejor forma de que veáis de qué va el juego es que le demos para adelante y que veamos, bueno, pues de qué va este The Eternal Castle. Allá va, vamos allá. Le damos y comienza. No importa lo que voy a salvarla. Vamos a ver, ¿y qué es lo que vamos a salvar? Estamos, a ver, aquí... Podemos escoger, por lo que estoy viendo, entre chico o chica. Podemos ser Adam o podemos ser Eva. Vamos a escoger, pues un chico, por ejemplo. Y aquí comienza la historia. Como veis, esto es una especie de nave espacial flotando por el espacio y vamos a entrar en la atmósfera terrestre. Como veis, este es un pseudo 3D, una especie de 2D... Bueno, pues con aspecto de 3D. Y tal y como os comentaba, pues la paleta de colores es muy, muy reducida. Solo hay cuatro colores en pantalla a la vez. Puede variar esos colores, pero bueno. Eran los colores que se utilizaban normalmente en esa época, que era blanco, negro, azul y... Azul y este magenta, rosa... Que bueno, pues podéis ver, ¿vale? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, pues casi todos los juegos tenían este aspecto. Y bueno, pues estoy jugando ahora con mi Steam Controller, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. El único problema que le veo al Steam Controller es que, por ejemplo, si utilizamos el stick analógico, pues el personaje no se agacha. Funciona bastante mejor con la cruceta, que en este caso, bueno, pues como sabéis, en un Steam Controller tiene una forma diferente. Pero bueno, con la cruceta podemos agacharnos, podemos correr hacia los lados y podemos saltar. Después también podemos utilizar los botones y agacharnos, por ejemplo, ¿vale? Si dejamos el botón B pulsado, podemos movernos agachados. Con el botón A podemos saltar, con el botón X podemos dar golpes y con el botón Y, pues patadas. ¿Vale? Tenemos varios tipos de golpes. Yo a esto le veo un problema, porque si utilizamos el stick analógico y nos queremos agachar, por ejemplo, y queremos disparar... Ah, bueno, vale, sí, podemos, podemos, ¿vale? Nada, cosa... Error mío, error mío. Es bastante más cómodo así, ciertamente. Bueno, también podemos utilizar los gatillos, ¿vale? Como veis, podemos tirar piedras. Podemos tirar piedras. Y nada, vamos a movernos un poquito por esta pantalla. Nos va indicando cuáles son los controles. Podemos saltar y escalar con el botón A. Como veis, tenemos una barra de desgaste. Y bueno, aquí nos la hemos dado, la primera leche. Podemos trepar por las escaleras, pero lo suyo es que peguemos un salto. Bueno, como veis, los movimientos están muy, muy conseguidos y... Podemos hacer golpes, utilizar la X o la Y incluso. Una cosa que os quería comentar, y es que, bueno, claramente los movimientos están muy inspirados por un juegazo de aquella época, que era el Prince of Persia. No sé si lo recordáis, pero obviamente el Prince of Persia es un juego que ha evolucionado mucho y quizás muchos de vosotros solo lo reconozcáis por las versiones más nuevas del 2000 para adelante, más o menos. De versiones de Play 2 y demás, pero Prince of Persia era un juego ya con bastante solera, ¿vale? Era un juego del señor Mechner, si no me equivoco, y yo lo recuerdo a... No sé si eran finales de los 80 o principios de los 90, pero tenía unos gráficos también, o unos movimientos que, bueno, en aquella época habían causado furor, porque eran bastante especiales. Y vamos a ver cómo se coge. Así, bueno, pues hemos cogido una pistola, ¿vale? Que nos permite apuntar con ella y disparar con el botón derecho, si queremos, del latillo derecho. Pues os comentaba lo de Prince of Persia por el tipo de movimientos, ¿vale? Pero bueno, también tiene una referencia clara, y es que... Vale, podemos disparar... Una referencia clara, y es que recuerda mucho a un juegazo también de aquella época, que se llamaba Another One. Wolf, y que, bueno, tenía una dificultad muy semejante a esta. También, no solo los movimientos, también muy parecidos. La temática, pues podía recordar también un poquito a esta. Incluso los escenarios. Y bueno, aquí parece que hay elementos para leer. A ver... Parece un sueño. Vale, y aquí tenemos, pues, un mensaje. Este mensaje está desacreditado. Por lo que será, bueno, pues no sé, un briefing. Todo el mundo sabe lo que es un briefing. Es que no sé la traducción en español. He encendido la bestia con un raro Glider. Glider me parece que es planeador, si no me equivoco. Que acaba de aparecer en el cielo. La bestia se encendió, pero yo no soy capaz de formatear su memoria. Ahora, a tiempo. Él está ahora vivo y atrapado dentro del barco abandonado. Yo estoy asustado y pienso que... Los otros bots... Pueden trackearme ahora. O sea, pueden seguirme. Pueden encontrarme ahora. Si alguien está ahí, por favor, que... Call Backup. Que haga, pues, no sé, supongo que conteste. No sé cuánto tiempo me queda. Bueno, perdón por la traducción, porque como veis, mi inglés es muy básico. Pero, bueno, pues este es un aspecto que, la verdad, estaría bien que cuidasen un poco. Y, bueno, como veis, pues, con cuatro colores, este tío, esta... O esta compañía, bueno, pues ha conseguido hacer un juego, bueno, pues que, la verdad, como mínimo, llama la atención. Esto, por ejemplo, pues recuerda enormemente a Another Walls. Y, nada. Cuando encuentras este tipo de... De items en el escenario, te puedes poner de pie. O, más bien, te agachas y se recarga tu vida. No sé si salva la partida también, porque creo que tiene como una especie de checkpoints. Y, bueno, pues aquí, por lo que estamos viendo, tenemos un perro ahí delante. Y seguramente muerde. Y, además de eso, pues, aparte de tener el perro, tenemos, pues, agua que está contaminada. Y que seguramente, si la pisamos, nos moriremos. Entonces, le vamos a dar así un pequeño empujón al árbol podrido. Y vamos a saltar. Y esto, bueno, pues... Vale. Ok. Son trampas. Bueno, como veis, hasta aquí, hasta donde está este símbolo, hasta donde había jugado antes de empezar a grabar este vídeo, a partir de aquí es todo nuevo. Y vamos a ir con ojo. Empujamos el árbol. Saltamos. Y me parece que esa cosa que está justo debajo del coche ese que está colgado, pues, me da que es como una especie de marca para que te caiga de trampa, para que te caiga el coche encima. Vale. La hemos saltado. No ha habido problema. Y aquí, bueno, pues, subimos. Y nos volvemos a agachar. Uy, no sé qué es lo que hay aquí. Parece un... Un camión o algo así, ¿no? ¿Ves? A esto me refería yo. Bueno, como veis, los movimientos de las cosas están muy bien hechos. Mucho mejor hechos que en aquella época. Obviamente, pues, los medios son diferentes. Tenemos más potencia. Y, bueno, pues, el estilo gráfico es solo una anécdota en este caso. Una anécdota, bueno, pues, que... En este caso, bueno, pues, define al juego en gran medida. Más cosas colgadas por los techos. Evitamos la trampa. Y... Aquí tenemos, pues, unos cuantos perros. Que nos van a fastidiar un poco. A ver. Vale. Nos ha quitado un poquitín de vida. Y este tío, bueno, pues, nos está... Nos está amanezando diciendo que este lugar es de él. Y... Era tuyo. Ahora ya no es tuyo. Bueno, como veis, pues, había aquí una trampa, obviamente, que era muy clara. Y aquí, pues, parece que tenemos más balas. No sé cuál es la diferencia. Supongo que es que esta está más cargada que la otra. Bueno, tiramos para adelante. Y ya estamos dentro de... De estas instalaciones, que no me queda muy claro lo que son. A ver qué pasa. Pulsamos y encendemos la luz. Es todo bastante... Bastante misterioso. Te da... Cada vez que vas andando, pues, te da mal rollito. Porque tienes miedo a... Activar alguna cosa. O que pase algo que no esperas. No, 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 no. Vale. Bueno, pues, creo que... Lo más adecuado es pasar a toda leche. Para evitar problemas. Vale. Aquí tenemos un ordenador. Que nos abre la puerta. Ostras, hemos llegado y esto tiene pinta de jefe. Vale. 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 Bueno, creo que ha sido bastante más sencillo de lo que pensaba. Supongo que a ser el primer monstruito, pues, tampoco te lo complican mucho. Y nada. Hemos encontrado algo que no sé muy bien lo que es. Pero supongo que será, pues, algo que nos sirve para alguna cosa. Parece, bueno, pues, una chica flotando ahí. No, no entiendo muy bien qué es lo que pasa. Supongo que a lo largo de la historia, pues, poco a poco, iremos entendiendo un poquito mejor todo. Y, bueno, las animaciones, como podéis ver, a pesar de que el nivel gráfico es muy, muy bajo, pues, lo que son los movimientos del personaje están muy, muy, muy conseguidos. Y aquí, bueno, pues, parece que empezaría el juego. Lo otro debía ser un prólogo para que aprendiéramos, pues, lo que son las teclas y demás. Y vamos a empezar. Bueno, pues, tenemos, por lo que estoy viendo, tres lugares que visitar. Tenemos otra vez la dificultad de entender lo que son los textos en pantalla por, supongo que el nivel tan bajo de detalle. Pero, bueno, supongo que no serán algo muy, muy importante. Por lo que estoy viendo, pone algo como un Holy Charge a la derecha. amenaza, baja visibilidad, supongo que será, visibility o algo así. Tiempo, lluvia fría, distancia tantos metros, que no está muy claro. Y altura, pues, 11 metros. Y a la izquierda, pues, no se entiende muy bien. Pero, bueno, supongo que no será importante porque, si no, pues, el autor lo dejaría más claro. Entonces, vamos a ir primero a la iglesia. Que ya si de buenas a primeras, pues, le da un poquito de mal rollo. Nos vamos aquí a agachar un momento. Para rellenar la barra de vida. No sé si guarda la partida también. Y continuamos. Parece que hay unas pisadas de sangre en el suelo. Como una especie de rastro. No se puede volver atrás. Te lo pone aquí, ya te lo indica. Fijaos en esta animación. Y aquí abajo hay algo. Track position. Supongo que esto nos indica... ¿Esto qué es? Hemos encontrado, pues, la escopeta. Tiene pintas en la escopeta. Vamos a seguir entonces. Una brisa fría... Te recorre la espalda. Tu piel. Vale, mal rollito. Muy mal rollito. Bueno. Parece que hay un bichoño por aquí. Bastante feucho el pobre. Vamos a ver si... Lo podemos agredir. Parece que no le hago absolutamente nada. Y bueno, pues, al final he tenido que utilizar la escopeta porque me estaba machacando. Seguimos moviéndonos por aquí por esta especie de... De charca. En la que estamos metidos. En medio de la oscuridad. Y tenemos otro bicho de estos. Que tenemos que cargarnos de esta manera, por lo que estoy viendo. Y ahora mismo, pues, parece que estamos en una especie de... Eh, ¿qué pasó? No tengo balas. Muy bien. Estamos bastante, bastante mal de sales. Vamos a ver si somos capaces de continuar. Vamos a ver si somos capaces de tomar. Y pasar de estos bichos. Vale, ya estamos llegando. Un perro, varios perros Nos ha machacado Bueno, pues hemos fenecido Nos podemos levantar O teletransportarnos A la nave Así que nos vamos a la nave Y visitamos otra de las fases Nos hemos echado aquí una buena vomitada Y tenemos muy poco poder Supongo que nosotros lo que estamos buscando Es alguna forma de poder rellenar ese poder Y movernos con nuestra nave espacial Vamos a ir, por ejemplo, aquí a la izquierda A ver qué es lo que encontramos Otra de las cosas que vamos a ver es aquí Tenemos, por ejemplo, como una especie de mapa La opción de teletransportarnos de nuevo a nuestra nave Levantarnos en uno de los checkpoints Volver al menú principal Ver los ítems que tenemos Que bueno, pues por lo que estamos viendo Tenemos la habilidad de teletransportarnos Y un aparato que es capaz de hacer como un tracky Luego después tenemos Uno de treinta fragmentos Y luego, bueno, pues tenemos aquí un apartado de opciones Donde podemos modificar Pues algunas de las opciones del juego Como, bueno, pues el uso de las teclas El volumen de la música Y bueno, pues incluso Pues en teoría Podríamos cambiar El graphic device CGA Que bueno, este es un cachondeo Que seguramente tienen Porque no lo podemos cambiar Seguramente pues todo el mundo Intenta pararlo ahí Y aumentar ese nivel de gráfico Para poder disfrutar pues De mejores gráficos Pero es que si el juego es así La gracia del juego es esta Vale, bueno, pues nada Continuamos con la partida Un poquito más Y vamos a ver Qué es lo que nos encontramos Vamos a ir por ejemplo Vamos a correr un poco Saltar E intentar darle así una leche a este Vale, podemos atacar en salto Y por lo que veo El golpe que damos Es bastante más potente Que Que Esto me da más rollito Sí, justo Vamos a probar otra vez Vale Podemos romper las cosas Ok Vamos a romper a ver si encontramos Algún ítem A lo mejor Con poco de suerte Encontramos Alguna cosa Que nos pueda servir Hay unas moscas ahí Que no sé si Nos servirán de algo Pero supongo que no Solo hay moscas Porque está el tipo Muertillo Y bueno Esto tiene mala pinta Y no sé por qué Me da que tiene muy mala pinta Vamos a ver Sí, se rompe el suelo ¿Ves? Me tenía mala pinta No me equivoqué Nada Seguimos rompiendo cosas No encontramos nada Y aquí parece que hay algo Que no sé lo que es Anda Mira Tenemos Un casco De moto Que nos permitirá Pues Como es lógico A ver Nos hemos dado una leche Nos permitirá Pues supongo que Soportar mejor Los golpes No podemos ir Hacia este lado Hay como una puerta Supongo que sería La puerta que se abriría Si nos cayéramos Allí detrás En aquel Cuando se nos abrió el suelo Y vamos andando Aquí tenemos unas cuantas puertas Supongo que tendremos Que entrar por ellas Para continuar Porque aquí tenemos Un checkpoint de esos Un simbolito de esos Vamos a meternos Y aquí estamos Nos colgamos Volvemos a subir Tenemos que vigilar La barra de fuerza ¿Vale? Por lo que veo Es bastante importante Y aquí No hay salida Vale Pues nada Nos vamos Supongo que tendremos Que bajar por aquí A veces cuesta Un poquitín Estoy viendo Lo que estoy viendo A la izquierda Y en el medio Pues si parece Que estoy viendo Lo que estoy viendo Bueno Cuanto menos curioso ¿No? Vale Aquí pone Glider fragments are radiant Los fragmentos De glider Son radiantes O sea Desprenden luz Si puedo encontrarlos Todos Yo podré volver A casa Vale Aquí hay alguien Que está agachado Que no sé Que es lo que está haciendo Pero me da igual La verdad Lo vamos a dejar A ver Lo metemos por aquí abajo A ver qué pasa Vamos hacia arriba Y Tenemos aquí Una pelea En ciernes Se nos escapa Bueno Está claro que El tipiño este Nos debe tener Algo de miedo Y anda arriba Y abajo Vale Ahora nos viene aquí A A querer sacudir Al tío Le tiramos piedras No sé si vale De algo Pero bueno Se va hacia atrás Cada vez que le tiramos Una piedra Y finalmente Bueno Pues hemos Conseguido Darle un poquito Nos vamos Hacia abajo Y aquí Pues Vale Estaba el El interruptor Para poder Vamos a ver El que hay en esta puerta Vale En esta puerta Podemos ir Al Al lugar Este de diversión Que tenemos aquí Y nos vienen A azuscar Vale ¿Y ahora qué? Bueno Si no nos atacan Nosotros tampoco Salvamos la partida Aumentamos nuestra vida Y continuamos Esto no sé por qué Me da mala espina Aquí parece que hay una puerta No podemos Entrar Continuamos Ah no Nos la hemos dado Vamos a probar A ver si somos capaces De llegar Al otro lado Pero supongo Que para ello Tendremos que coger Carrerilla No No llegamos Bueno Pues continuamos Por abajo Y esto Parece un salón Recreativo Lo que pasa es que Cada vez que entramos En un sitio Nos vienen a machacar A ver Este tiene pinta De ser más duro Que el resto Vale Nos abre las puertas Y aquí tenemos Máquinas recreativas Muy colorida Muy bien Bueno Pues tenemos Unas escaleras Y también podemos Trepar Por aquí Buf Demasiada gente Vamos ahora A donde podemos Ir por esta puerta Y tenemos aquí Otro Lugar de estos De De salvado ¿Qué es lo que pasa? El castillo Está al otro lado Del río Vale No podemos Ir por aquí Está Por lo que veo Bueno Pues la única Lo único que podemos Ver en esta En esta pantalla Es Bueno Pues esa información Que nos ofrece Que nos ofrece Sobre el castillo Y no sé Si podemos subir Por más Por arriba Sí Tenemos una puerta Varios tipos Aquí Vamos a entrar A ver A donde nos lleva Esto Peña chunga Nos vamos Que supongo Vendrán detrás nuestra Sí Justo Nos están poniendo De verano El tipo este Y Esto es bueno Porque Nos ha soltado Pues Un martillo Hammer Ok Bueno Pues vamos a ver Si podemos Volver a subir Aquí Es un martillo No sé No sé Porque nos vuelve A Vamos a coger Este martillo De nuevo Y hemos encontrado Pues Supongo Que un líder De esos Vamos Vamos a ver Sí Tenemos tres Líder Hemos encontrado Un líder más En esta habitación Supongo Que el juego Consiste en ir Recogiendo Esas piezas Para poder Marcharnos En nuestra nave Vamos Vamos otra vez Al piso de arriba Aquí parece Que hay otra pieza Ahora Supongo Que tendremos Que ir Por el Por el Piso Este de abajo Tenemos pistola Ahora Lo que pasa Es que Bueno La desventaja Que le veo A la pistola Es Que le veo vale me gusta más este arma parece más práctica la pistola tiene balas finitas nos vamos a la disco amigos oh no nos están pegando aquí una auténtica paliza y aparte es que me cuesta distinguir cuál es mi personaje digamos que eso debería estar un poquito más claro si puedo pasar de largo sin meterme con nadie tal vez hubiera podido pasar sin empezar aquí a matar gente a punta pala y nada nos hemos caído y casi nos volvemos a caer otra vez porque nos salté en el momento adecuado está descansando se escuchan algunos ruidos y estoy viendo que aquí hay una de estas piecitas aunque bueno me he caído abajo he conseguido la pieza esa que exactamente pues no tengo muy claro para qué es pero bueno nos seguimos cayendo por aquí y un tipo aquí que no me hace nada si no me hace nada ahora ahora me quiere atacar muy bien pero si me quieres atacar yo también ataco amigo vale supongo que tenemos que escalar y subir por aquí bueno si no estás exactamente en el lugar el propio juego se coloca de forma que pueda subir muy al estilo Prince of Persia y nada podremos continuar por esta zona a ver qué es lo que encontramos cosas que romper y mucha gente que nos quiere hacer pupita no no bueno nos hemos morido podemos levantarnos o teletransportarnos o teletransportarnos nos vamos a levantar y nos lleva al último checkpoint y bueno qué tal chicos si lo dejamos aquí porque tampoco es cuestión de de desgranaros de qué va el juego creo que podéis vale tío se puede desintegrar y volver a integrarse en otro lugar al lado de su nave echa una poteada y comienza de nuevo pues nada os comentaba que casi que lo dejamos aquí porque tampoco es cuestión de que os enseñe pues el juego al completo no sé cuál será la duración del juego pero a lo mejor pues si me pongo a jugar aquí pues cuando nos demos cuenta ya nos llevamos una gran parte de la historia desvelada y tampoco es plan simplemente os comento bueno pues que el juego está muy interesante que tiene unas mecánicas muy parecidas como os comentaba el Prince of Persia o aquel Another World y que bueno pues gráficamente es lo que veis en pantalla un juego de los de mediados de los años 80 con gráficos de cuatro colores paleta CGA y y bueno pues si se le puede sacar algún defecto pues que a veces cuesta un poquito encontrar pues los ítems en la pantalla o leer los textos que aparecen porque bueno pues el nivel el nivel de de resolución aparenta ser bajo no sé cuál será el nivel de resolución que tenemos ahora mismo pero en principio pues quiere aparentar ser bajo como era en aquella época pero bueno yo lo que no recuerdo en aquella época por ejemplo pues es es tener problemas para leerlo lo que pone como podéis ver aquí por ejemplo pues en esta pantalla que tenemos delante aquí arriba a la izquierda de todas formas el juego como veis es un juego muy interesante seguramente os va a gustar a muchos de vosotros y bueno pues lo que os comentaba creo que es un juego que merece muchísimo la pena que deberíais tener en consideración porque bueno pues sobre todo si os gustan este tipo de juegos pues con aspecto retro y bueno pues echáis de menos todos aquellos juegos de aquella época si es que sois de mi época yo la verdad recuerdo algunos con muchísimo cariño como estos dos que os comentaba hace un momento o muchos más por ejemplo pues el uno que había de Fórmula 1 que era con gráficos CGA no me acuerdo ahora del título pero bueno había un montonazo de juegos que funcionaban así con este sistema de cuatro colores había que ahorrar gráfica y procesado y guardarlo para otras cosas y bueno pues por eso se utilizaba esto y nada el juego lo tenéis en Steam podéis encontrarlo tiene soporte nativo decir que es un juego que ha sido portado por Ryan Gordon por Iculus el porter tan conocido y que lo podéis encontrar a un precio de tan solo 6 euros o sea que es un juego que es barato y no vais a tener ningún tipo de problema para ejecutarlo porque va a funcionar en cualquier cosa es un juego pues que en el ordenador más bajito que podáis tener seguramente va a funcionar sin ningún tipo de problemas y nada más espero que os haya gustado este vídeo a mí el juego me ha parecido muy muy interesante y nada pues lo que siempre os digo os dejamos por ahí un montón de información sobre sobre el juego y sobre el juego en la descripción de este vídeo tenéis un enlace pues al artículo que hemos escrito sobre él también os dejamos un montón de enlaces ya no solo a nuestra página web sino a nuestros grupos de Telegram nuestras salas de Matrix y Discord a nuestras redes sociales de Twitter y más todo nuestros foros bueno toda la paraferraria que tenemos alrededor de jugandoninus.com y también un enlace al final de todo en el que si queréis pues podéis hacer algún tipo de donación para nuestra web sabéis que nosotros no tenemos publicidad en nuestra web no tenemos ningún tipo ni modo de financiación y bueno pues necesitamos obviamente pagar tanto el hosting como el dominio para que bueno pues para poder mostraros estos juegos tanto de forma escrita como pues a través del resto de medios que tenemos ¿vale? y nada lo que os digo siempre si os gusta el vídeo os agradeceríamos muchísimo muchísimo que por favor le dierais a like si queréis hacer cualquier tipo de comentario lo dejáis ahí abajo y nosotros os los contestaremos gustosamente y lo más rápido posible y por supuesto pues si os gusta nuestro contenido y queréis estar al tanto de todos los vídeos y streams que hagamos sobre juegos en linux pues ya sabéis os suscribís marcáis la campanilla y así pues cada vez que hagamos algo nuevo pues os llegará una notificación y nada sin más me despido y como siempre os digo chavales hasta la próxima nos vemos chao 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 chao